Primera de la mayoría de la mujer en el Partido Socialista. ¿Cómo te sientes en estos instantes que ya te ves como chufadora e integrando en la mesa? Pero preocupada porque se viene una tarea ardua, donde hay que hacer un trabajo intenso. Contenta, pero preocupada a la vez. ¿Y cuál es el lugar que tú vas a ocupar dentro del partido? ¿O qué te llevó a participar? Con miras hacia la vicepresidenta de la mujer. ¿Y en ese sentido qué responsabilidad asumiría? ¿Netamente? ¿Preferencialmente? Hoy tenemos dos cosas, una es el aspecto político y otra es el aspecto social. Social, salir a buscar gente para hacer una agrupación, para ayudar a todos los compañeros que están abandonados a la tercera edad. Y también la juventud. Hay mucha juventud que está desorientada. Es causarnos. Eso serían las dos grandes tareas. Las dos grandes tareas. Bueno, en realidad ese es un aspecto interno del Partido Socialista. En lo externo también, dices tú, con la juventud. Sí, absolutamente. Con la juventud. Creo que hay que traer juventud porque ya el padrón se está envejeciendo. Eso es uno de los... ¿Cómo te sientes sacaste cuarenta y dos votos? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos votos. ¿Cómo te sientes con cuarenta y dos votos en una elección que fue ajustada prácticamente a dos o tres personas? ¿Tú fuiste a la cuarta mayoría individual? Sí, la cuarta mayoría. Me siento respaldada. Creo que tengo llegada. Creo que tengo... Que la gente cree. Pero eso también significa una responsabilidad que tienen que cumplir con eso. Absolutamente. Una gran responsabilidad, como le comenté anteriormente, de que hay que hacer tareas. Y que viene difícil, pero lo vamos a lograr.